La doble vía a San Juan que está demorada y tiene que ver con los trámites de expropiación para las familias que viven en la zona. Un trámite de 40 lotes y relocalización para 74 familias está demorando el inicio del primer tramo de la autopista Mendoza-San Juan. La obra ya fue adjudicada, consiste en una doble vía sobre la ruta 40 en el tramo de 17 kilómetros y medio que va desde el aeropuerto El Plumerillo hasta la ruta provincial 34 que es el ingreso a la Villa Tulumaya en la Valle. El presupuesto llega a 1.568 millones de pesos que será afrontado con fondos del Gobierno Nacional. Sin embargo, fuentes oficiales informaron que aún no se ha firmado el contrato de inicio para los trabajos porque antes tiene que resolverse la reubicación de las familias residentes en los terrenos donde va a estar la futura traza. El IPB está construyendo el barrio donde van a ser trasladadas estas familias y el plazo de ejecución para esas viviendas es de 12 meses. Si a eso agregamos que la construcción de la autopista va a requerir dos años, el nuevo camino no podría ser inaugurado entonces antes de 2021. Las mismas fuentes han indicado que mientras se completa este trámite para liberar esos inmuebles, Vialidad Nacional ha contratado obras de mantenimiento de banquinas, bacheo, limpieza y reposición de señales viales en la ruta 40 que conecta con San Juan.